¿Qué es los instrumentos de evaluación psicológica? Buenos días, hoy hablaré sobre algunos criterios utilizados para la clasificación de los instrumentos de evaluación psicológica. En primer lugar, hablaré sobre los instrumentos estandarizados, comparándolos con los no estandarizados. En segundo lugar, hablaré sobre las pruebas referidas a la norma, comparándolas con las pruebas referidas al criterio. En tercer lugar, hablaré sobre las pruebas de evaluación individual, comparándolas con las pruebas de evaluación grupal. En cuarto lugar, hablaré sobre el grado de estructuración del estímulo presentado al individuo. En quinto lugar, hablaré sobre el grado de enmascaramiento del objetivo de la prueba. Y en sexto y último lugar, hablaré sobre el grado en que una respuesta puede ser modificada por el sujeto de una manera consciente. Bueno, voy a empezar con el primer punto, que es el de instrumentos estandarizados en comparación a instrumentos no estandarizados. Un instrumento estandarizado es básicamente aquel que posee unas instrucciones fijas, tanto para su aplicación como para su calificación. Como ejemplo de instrumento estandarizado, puedo mencionar el test de cociente intelectual, que es una prueba que se realiza con el fin de valorar la inteligencia. En este caso, nos encontramos ante una prueba que tiene unas instrucciones fijas, tanto para su aplicación como para su calificación. Ahora, voy a pasar a los instrumentos no estandarizados. En este caso, como su nombre lo indica, no existen unas directrices claras y fijas para su aplicación y además para su calificación. En este caso, voy a mencionar el ejemplo del test del árbol, que es un tipo de prueba en la que se intenta evaluar o predecir la personalidad de la persona que dibuja el árbol. En este caso, nos damos cuenta que es una prueba que no hay una instrucción clara para su aplicación y para su corrección. De hecho, en su corrección, podemos decir que tiene mucho o influye mucho la opinión o la perspectiva de la persona que aplica la prueba. Entonces, por eso no es una prueba estandarizada. Ahora, voy a pasar al siguiente punto, que es el de pruebas referidas a la norma en comparación a pruebas referidas al criterio. Vamos a comenzar indicando qué es una prueba referida a la norma. Los test referidos a la norma son aquellos en los que los resultados se utilizan para evaluar al individuo en comparación con su grupo normativo. El grupo normativo es aquel que nos sirve como referencia para realizar esta comparación. Como ejemplo de prueba referida a la norma, puedo mencionar el cociente intelectual. Pero, ¿por qué decimos que el cociente intelectual es una prueba referida a la norma? En realidad, es una prueba que ha sido normalizada. Es decir, esta prueba ha sido probada en una población con distribución normal. La distribución normal es una de las distribuciones de probabilidad que más se utilizan o que más se han utilizado en estadística. Aquí en la imagen tenemos un ejemplo de distribución del cociente intelectual. Podemos ver que es una imagen que tiene una forma de campana y además que los valores, que es simétrica en torno al valor 100 del cociente intelectual. En referencia a asumir esta distribución normal en una población, vale mencionar que es importante tener en cuenta que la población de la que se extraiga esta distribución sea lo suficientemente grande. Porque, en caso de no ser así, podría llevarnos a unas conclusiones equivocadas. Por otro lado, tenemos las pruebas referidas al criterio. En este caso, lo que nos interesa es evaluar el nivel de conocimientos de un individuo en un área de conocimiento definido. Por ejemplo, si queremos evaluar las habilidades académicas de un estudiante, podemos aplicar un test referido al criterio. En este caso, lo que nos interesa es saber qué puede hacer el individuo. No como en el caso de las pruebas referidas a la norma, que nos interesaba hacer una comparación con un grupo normativo. En este caso, no. Solo nos interesa el conocimiento del sujeto en niveles absolutos. Bueno, una vez comentados estos dos puntos, quisiera hacer una conexión entre los puntos 1 y 2. Me refiero a esto. En el primer punto hablaba de las pruebas referidas a... Perdón, en el primer punto hablaba de las pruebas estandarizadas en comparación con las pruebas no estandarizadas. Bueno, lo que quiero comentar es que las pruebas estandarizadas, además de ser estandarizadas, también son pruebas referidas a la norma. Y además, en este caso, lo que nos interesa es hacer una comparación con un grupo normativo. Por otro lado, las pruebas no estandarizadas son a la vez pruebas referidas al criterio y, además, son pruebas que nos permitirán evaluar el nivel de conocimientos de un individuo en un área definido. Ahora pasamos al tercer punto, que se refiere a la aplicación de las pruebas de tipo individual en comparación a las de aplicación grupal. Bueno, como su nombre lo indica, las pruebas de aplicación individual son aquellas que aplicamos a un individuo. Y, como ejemplo, se me ocurre aplicar una prueba que nos permita evaluar el nivel de desarrollo de un niño. Es decir, en este caso estamos interesados en saber si este nivel evolutivo de un niño específico es correcto o está bien encaminado. Y, por otro lado, una prueba de aplicación grupal. En este caso, aplicamos simultáneamente la prueba a varios individuos. Y, bueno, aquí nos encontramos que podrían ser pruebas de papel y lápiz para que puedan varias personas realizarlo a la vez. Y también vale comentar que, con los avances informáticos, cada vez estas pruebas grupales se aplican con más frecuencia de forma informatizada. Ahora vamos a pasar al cuarto punto, que es el relacionado con el grado de estructuración de los estímulos presentados al sujeto. Una prueba con estímulos muy estructurados es aquella en la que hay una única interpretación. Es decir, no da lugar a ambigüedad. Como ejemplo, tenemos, por ejemplo, una prueba de verdadero y falso. En este caso, hay una única interpretación. Por otro lado, una prueba poco estructurada es aquella en la que hay varias interpretaciones. Pueden existir varias interpretaciones y esto puede dar lugar a confusión, a ambigüedad. Como ejemplo de una prueba poco estructurada en los estímulos, podemos mencionar el test de Rocha, en el cual se presentan al sujeto diez láminas, las cuales son láminas de tinta y se intenta evaluar la personalidad del sujeto mediante las respuestas que da el sujeto a estas láminas. En realidad es una prueba bastante ambigua, muy poco tipificada. Y bueno, para que nos hagamos una idea, aquí en la imagen tenemos la primera lámina que presenta este test. Ahora pasamos al quinto punto, que es el relacionado con el grado de enmascaramiento del objetivo de la prueba. En este caso, una prueba no enmascarada es aquella en la que se puede saber el objetivo de la prueba desde el inicio. O sea, el sujeto es consciente desde el inicio de cuál es el objetivo que persigue esta prueba. Y por otro lado, una prueba enmascarada es aquella en la que el sujeto desconoce los objetivos. Y como ejemplos de pruebas enmascaradas, podemos mencionar las pruebas subjetivas y las pruebas proyectivas. Las pruebas subjetivas son aquellas en las que la respuesta depende o la respuesta correcta de este test depende de la interpretación tanto del evaluador como del sujeto. Es decir, hay una variedad de pruebas, no hay una única respuesta, vamos a decir. Y como ejemplo, puedo mencionar los exámenes de respuesta abierta. La calificación va a variar mucho dependiendo de cómo lo interprete el evaluador. Y por otro lado, tenemos las pruebas proyectivas, que en estas pruebas el sujeto desconoce el objetivo de la prueba. Por lo tanto, no es posible que pueda variar su respuesta porque no sabe qué dimensión de la personalidad que le están evaluando. Entonces, por eso se llaman pruebas proyectivas. Y para finalizar, el último punto que comentaré hoy es el grado en el que el sujeto puede modificar su respuesta. Bueno, en realidad las pruebas objetivas son en las que menos posibilidad existe de que ocurra esto. Una prueba objetiva puede ser las pruebas de cociente intelectual. Y por otro lado, una prueba en la que el sujeto puede falsear o modificar con facilidad su respuesta podrían ser las pruebas de autoinforme, en las que el sujeto es el propio sujeto el que informa sobre una característica propia. Bueno, después de comentar todos estos criterios que nos ayudan a clasificar o organizar de alguna manera los instrumentos de evaluación psicológica, nos damos cuenta de que un instrumento de evaluación psicológica puede variar en muchísimos aspectos. Por ejemplo, en su formato, en su contenido, en su forma de aplicación. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que es mejor no tomar esta clasificación como algo exacto, sino más bien como un punto de referencia de los métodos usuales utilizados y que de alguna manera nos ayuda a poder organizar estos instrumentos y poder hacer una mejor elección dependiendo de nuestro objetivo de estudio. Bueno, por el momento dejamos el tema de la clasificación de los instrumentos aquí y en el próximo capítulo hablaré sobre quiénes serían los profesionales o el personal adecuado para aplicar las pruebas de evaluación psicológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!